Buenas tardes, seguimos con más información en telediario. La tarde continúa muy calurosa en la ciudad, el cielo soleado, y es importante mencionar que todo este fin de semana corre bajo la misma situación de ambiente seco, una tarde soleada, y en fin, un clima muy complicado por sus altas temperaturas. Hoy, por ejemplo, tenemos 35 grados hacia las horas de la tarde. Apenas va comenzando la tarde, ya se siente el calor intenso, desde muy temprano. Para esta noche baja la temperatura y nos quedamos con 27 grados, y el cielo sigue presentando solo escasa nubosidad. En el transcurso de este fin de semana, sábado, domingo, sobre todo mañana, la temperatura incrementa un poco más. Podríamos llegar a los 36 grados y luego baja para los 34, pero hay buenas noticias para la próxima semana. A pesar de que se calculan todavía 35 grados por la tarde, ya llega una posibilidad de lluvia que estará avanzando a partir del domingo en un 20% y luego sube a un 30 para el próximo lunes, comenzando la siguiente semana. Las temperaturas no van a cambiar demasiado, porque hablar de 30 grados es mencionar o esperar tarde cálida, sobre todo si son 36, 34, 35, que todavía estamos a la espera de que se registren el próximo lunes, más allá de que para entonces regresa alguna posibilidad de lluvia, pero son mejores noticias. Mientras eso pasa, hay que tomar precauciones con las altas temperaturas que son para todo el fin de semana prácticamente de tiempo completo. En Tepatitlán, en cambio, amanece un poco mejor, 15, 14 grados, muy temprano, la máxima que alcanza a los 33, para hoy el cielo parcialmente soleado, el viento en calma y no hay lluvias. En cambio, en otras entidades del país, las posibilidades de lluvia llegan para este fin de semana, en el caso de la capital, no para hoy, porque hoy continúan llegando a los 30 grados, que es sentir una tarde cálida con cielo parcialmente soleado, mañana 14 a 30, pero a partir de mañana llega la posibilidad de lluvia, mientras que en Guadalajara llega hasta el próximo lunes, acá es antes, sábado, domingo, con una posibilidad de lluvia que puede ser de un 40% en su oportunidad, así que este fin de semana es con altas temperaturas, pero también considerar algunas lluvias. En Guanajuato, 30 grados para esta tarde, el cielo parcialmente soleado y 12 grados muy temprano. En otras áreas del país, nada de lluvia, incluso son condiciones de tiempo que se van a extender prácticamente en todo el territorio nacional. Habrá algunas excepciones en las que sí haya posibilidades de lluvia, pero no es el caso de Guadalajara, ya vimos que no es para el estado de Jalisco, en Ciudad de México no para hoy, tampoco para Querétaro, en donde la temperatura avanza a los 33 grados, 31 en Morelia, bajo cielo soleado, Cuernavaca alcanza 33 y Puebla en la capital llegan a los 28 grados. Esa es la situación para esta tarde en el centro del territorio mexicano, mientras que en otras áreas del país se extienden condiciones de nubosidad escasa sobre el noroeste, Baja California, Sonora, en Chihuahua, en Sinaloa, también Durango. Hay una excepción en Coahuila, en donde sí hay espacio para algunas posibilidades de lluvia, que todavía pueden abarcar hoy y próximas 24, 48 horas, nada más en esta porción del norte de la República Mexicana, mezclado un poquito hacia la parte centro y sur del estado de Nuevo León, pero no en Tamaulipas, no hacia Veracruz, en el interior del territorio mexicano, como es en el occidente, en Jalisco, Nayarit, como ya lo revisamos, no hay lluvias para este fin de semana. Prepárense para disfrutar de este viernes bajo 35 grados en la ciudad, más que disfrutarlo, más bien resguardarse de las altas temperaturas y protegerse de los rayos de sol. Hasta aquí es el reporte, buenas tardes.